Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a enseñaros una receta de crepes que son muy fáciles de hacer y además son súper energéticos. ¡Empezamos! Bueno, lo primero de todo deciros que esta receta es sin gluten, no contiene gluten. Vamos a utilizar como base la harina de trigo sardeceno, que es un pseudo cereal que no contiene gluten. Aunque se llame trigo, no es lo mismo que el trigo normal. Este no contiene gluten y lo puede tomar un celíaco. También deciros que va a ser una receta sin leche, con lo cual los intolerantes a la lactosa o los alérgicos a la proteína láctea la pueden tomar. Vamos a utilizar una leche vegetal, lo que sí vamos a utilizar va a ser huevo. El alérgico al huevo no podrá comerla. Vamos a utilizar huevos ecológicos. Bueno, vámonos para la cocina. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias!